Rachera de goles, pero con los pies en el suelo. Comenzamos. Sí, bueno, creo que el equipo lo necesitaba. Creo que estábamos trabajando en una buena línea. Igual los resultados y la dinámica y todo no estaba acompañando mucho. Pero bueno, creo que ahora, después de esta victoria, el equipo coge algo de confianza. Y tenemos dos partidos seguidos ahora en casa que tenemos que sacarlos sí o sí para engancharnos arriba y meternos ahí. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Victoria del Racing 2-4 en Ibai ante la Alaves B. Primero de todo, hay que decir que la Alaves B tenía seis jugadores que habitualmente son titulares que no estaban en este partido, bien por sanción, bien por lesión o bien porque se han ido a otro equipo. Una vez explicado esto, ya se puede entender un poquito más porque digo que con los pies en el suelo, porque la situación clasificatoria del Racing no te permite sacar pecho. Lo ha dicho el propio Alíso Lavarreta en sala de prensa y aquí os pongo el estatus en el que dice él realmente que, bueno, es una victoria importante, que le refuerza en lo que él dice la evolución que está habiendo el equipo, pero que no es momento de sacar pecho. La reacción del equipo en un momento tan complicado ha sido increíble y luego, pues bueno, creo que lo hemos visto todos, ¿no? El juego que hemos tenido, las ocasiones que hemos creado, los goles que hemos metido y, bueno, creo que no es momento de sacar pecho, pero sí momentos de realmente de creer en lo que estamos haciendo, de cómo evolucionamos hacia adelante, de cómo el equipo va más, cada vez tienen más juego y muy contento, muy contento por los jugadores, por el club, por la afición, porque sé que, bueno, al final se están llevando pocas alegrías este año, pero creo que el equipo va más y esperemos que les podamos ofrecer más victorias. Un partido que sí que deja varias cosas clave. La primera, y es lo que vemos un poco más de cara, es que Ricky es un fichaje que va a aportar al equipo porque es un centrocampista muy jugón. Cuando consiga conectar pases con Pablo Torre, con Patrick Soco, con Álvaro Augustos, la cosa cambia. Cuando se conectan los que decimos que tienen buen pie, el equipo empieza a funcionar un poquito mejor y se empieza a ver un equipo un poco más reconocible. Me gustó también la parte de arriba de John Ander, lo que se peleó, lo ratonero que es, y por cierto, pese a que los comentaristas sí que repetían que podía ser falta o no ese gol de John Ander, yo es que veo que llega primero él, vamos, además muy claramente, y que el gol portero, como sale tarde, se lo come y se lleva a la peor parte. Pero para mí es un gol totalmente legal en las dos, tres imágenes que he visto de la jugada. Más cosas. El aspecto defensivo, que es una vez más lo negativo, porque se ha visto que ha tenido el Alaves B muchas ocasiones. Hay que decir que ante un equipo que quizás sea mejor lo hubieses pagado mucho, sobre todo en el lado izquierdo, el lado de Oscar Gil, que evidentemente no es lateral izquierdo y se le nota, y defensivamente el acostado, de hecho, los dos goles vienen por su parte, y ahí el Racing va a tener un refuerzo, el de Isma López, el lateral izquierdo, que lo tiene ya acordado, el cuarto fichaje invernal, después de Ricky, después de Luan Capani, de Álvaro Traver, llega Isma López para reforzar esa posición, lo que me imagino implique la salida de Joan Mainau, porque Pablo Andrade, aunque cuenta más para el derecho de la barrita, todavía tampoco ha llegado a jugar con el técnico vasco, si no recuerdo mal, contra la Moravita jugó un poquitillo, pero no llegó a tener esa continuidad, de hecho, en este último partido, tampoco ha jugado, por lo que veremos a ver, por qué ahora va a llegar un parón, por el positivo en el Leyoa, que obligará a la plantilla a estar parada dos semanas, porque la siguiente jornada, es la de descanso, al ser un subgrupo impar, por lo que ha hecho la barrita, va a tener tiempo para seguir trabajando, seguir, como dice él, evolucionando esa idea de juego, y que por lo menos, los jugadores que van llegando del mercado invernal, vayan teniendo ahí, un pequeño colchón, para poder adaptarse, yo creo que el relación debe cambiar mucho, digo, que hay que tener los pies en el suelo, porque la imagen del equipo, la refrenda, que la la ves, ha sido peor, las cosas como son, es un equipo, que en este día además, con seis bajas fundamentales, se ha notado que no tiene nivel, pero aún así, te han acabado, te han empezado marcando el gol, y después te han generado muchísimo peligro, uno es porque le ha sacado Lucas Díaz, otra porque le ha llegado a sacar la defensa, al final, pero con un 1-4, la verdad que la ves, ha tenido muchísimas opciones, para poder marcar el gol, pero bueno, finalmente, es una victoria, hay que descansar, porque es una victoria, que sirve mucho, para que la afición, pueda respirar, para que los jugadores, puedan tener un poco más de confianza, y esperemos que también, para que la secretaria técnica, la dirección técnica del equipo, pues pueda tener mayor fortuna, de aquí a final de temporada, porque ahora mismo, la clasificación, no te permite, que tengas más tropiezos, el Racing es quinto, está ahora mismo, a una distancia todavía, de varios puntos, con la tercera plaza, veremos ahora lo que hace el Real Unión, pero es un partido, en el que el Racing, por lo menos suma, y por lo menos en la clasificación, va subiendo un poquito más, y buen favor, le ha hecho el Laredo al Racing, empatando contra el Sanse, que ahora mismo, está más cerquita, en la clasificación, y ahora como siempre, llega vuestro turno, si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros, para que la comunidad, poquito a poco, pueda seguir creciendo, y dejarme vuestra opinión, aquí abajo en comentarios, o en Twitter, en Facebook, donde subo los vídeos, posteriormente, como siempre, podéis dejar la opinión, de lo que queráis, del partido, del vídeo en cuestión, del mercado invernal, alguna otra posición, que reforzaréis, qué os parecen los fichajes, qué os parece, las declaraciones que ha hecho hoy, ha hecho la barreta, lo que queráis, aquí abajo en comentarios, o en Twitter, en Facebook, como siempre, muchas gracias, y nos vemos, en el próximo vídeo, chao, chao.